¡Ay, chiquitita! Yo que pensé que tú eras una mujer buena Pero me equivoqué, yo que te quería Yo te adoraba y te respetaba como mujer Y te había entregado todo mi cariño Y mi esperanza de hacerte feliz Pero una mañana y sin pensarlo Estas palabras de ti escuché Que no me querías, que no me amabas Y que lo que hacías lo hacías por placer Pero me di cuenta de tus mentiras De tus engaños y tu traición Y me alejé de ti Porque ya era hora de no sufrirte este amor Que no valora lo que tiene Y me alejé de ti Estabas segura de mi cariño Por eso jugabas con mi amor Pero una mañana y sin pensarlo Estas palabras de ti escuché Entonces comprendí que lo que jurabas Eras mentiras y que no me amabas Por eso me alejé Sin explicaciones Yo me marché Y te olvidé Y en Puerto Rico Sin explicaciones Yo me marché Y te olvidé Música 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 Música